Vamos a dividir números en notación hexadecimal. Por ejemplo, 45 grados, 27 minutos, 48 segundos, entre... Decirme un número. Venga, entre 6. Tú coges y divides los grados entre 6. 45 entre 6, cabe a 7. Estos son 7 grados y sobran 3 grados. Pues los grados que sobran se pasan a minuto para dividirlos. ¿Cómo? ¿Qué? Esto va al resultado. El resultado son 7 grados. Y ahora los grados que te sobran... Sí, pero en minutos. 3 grados en minutos son 60. 3 por 60... 180 minutos. Lo suma los que ya tiene. 180 más 27... 207. Y ahora los 207... Y ahora los 207... Lo divido entre 6. Esto que te da aquí son minutos. Minuto, minutos. Estos minutos van a resultar. 34 minutos. 34 minutos. Y ahora los minutos estos... Lo pasa a segundos. 3 por 60... 180. Más los segundos que tiene, que son 48... 228. Y esto lo vuelve a dividir entre 6. Uy, me da gusto. Sin querer, ¿eh? Podría haber sobrado. Pero no me sobra. Y esto que son segundos... Van aquí. Da la casualidad... Que me ha dado facto. Pero no tiene por qué ser así siempre. Lo voy a interar, ¿no? Divido entre 6. Lo que me queda va a resultar el cociente. Y el resto lo multiplico por 60. Lo sumo. Vuelvo a dividir. Lo que me dé el cociente va a resultar. Lo multiplico por 60. Digo 6 por 60. Le sumo lo segundo. Lo divido. Otra. Voy a hacer. ¿Vale? Porro. Tiri, tiriririri. 27 grados. 50 minutos. 31 segundos. Entre 4. Divido 27 entre 4 Estos son grados 6 por 4 es 24 Me sobran 3 Entonces el 6 Son los grados 3 grados a minuto sería 3 por 60 Lo voy a poner así 180 Y le sumo los minutos que tengo Más 50 230 Y voy a dividir los minutos Entre 4 Y estos 57 minutos Van a resultar Y ahora Los dos que me han sobrado Lo multiplico por 60 Que son 120 Le sumo los segundos que tengo que dividir Que son 31 Y lo divido entre 4 Y ahora si tengo resto Son 37 segundos Y me sobran 3 Resto 3 segundos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video